A las 8, hora local, abrieron los primeros centros de votación para las primarias de Venezuela en las que se elegirá al candidato opositor que se enfrente al chavismo en las presidenciales de 2024. A las internas de la oposición concurren 10 candidatos de los 13 inscritos inicialmente, después de que el exgobernador Enrique Capriles y los exdiputados Freddy Superlano y Roberto Enríquez retirarán sus candidaturas a pocos días de las elecciones. Para estos comicios, el censo cerrado de votantes asciende a algo más de 20 millones de personas dentro y fuera de Venezuela, donde se han habilitado centros para votar en 28 países después de que se cancelara el sufragio en Argentina por coincidir con las presidenciales en el país austral y en Israel debido al conflicto bélico con Palestina. La exdiputada María Corina Machado se proyecta como ganadora indiscutible de estos comicios con una ventaja de intención de voto, según encuestas, que quintuplica a su más cercano competidor, el exdiputado Carlos Prosperi, quien ha presentado objeciones pidiendo que pospusieran las primarias a menos de 24 horas de apertura de las mesas. Por tratarse de un proceso autogestionado que no cuenta con los centros habituales usados por el ente electoral, los puntos de votación están ubicados en sitios como plazas públicas, residencias privadas, establecimientos comerciales y estacionamientos.